Cuando tú me miras, el tiempo se me olvida No hay cielo tan hermoso, bebé Me pongo muy nervioso Me enloquecen esos labios rojos Y el brillo de tus ojos Cuando mueves tus caderas El corazón se me acelera Yo no soy de canciones de amor Pero te miro y siento que estoy en el cielo Me encanta cuando te sueltas el pelo Y siento que este amor es verdadero Ya no sé cómo decirte que Cuando te veo me enloquezco Que no sé lo que tú piensas Pero mi corazón yo te lo ofrezco Dejaría todo lo que he soñado Por un minuto a tu lado Cuando tú me miras El tiempo se me olvida No hay cielo tan hermoso, bebé Me pongo muy nervioso Me enloquecen esos labios rojos Y el brillo de tus ojos Cuando mueves tus caderas El corazón se me acelera Yo no soy de canciones de amor Pero te miro y siento que estoy en el cielo Me encanta cuando te sueltas el pelo Y siento que este amor es verdadero Y siento que este amor es verdadero Y siento que este amor es verdadero ¡Gracias! Yановas a las leves ¡Cantando, llanos de tu amor! ¡Quitos 20 minutos! ¡Cantando, llanos de tu amor! ¡Cantando, llanos de tu amor! ¡Cantando, llanos de tu amor! ¡Mua y vuela!